Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenidos, señoras y señores! Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y en verdad, es un privilegio que nos dejen entrar a sus hogares. A nombre de todo el equipo de esta producción, mil gracias por su apoyo y mil gracias por recibirnos cada tarde. Por todos los comentarios que nos hacen llegar a través de todas nuestras redes sociales, inclusive las personales. Y de verdad, muchas gracias. Este proyecto está hecho de corazón y para todos y cada uno de ustedes. Así que, ¿cómo no nos vamos a sentir felices y orgullosos de estar aquí? Obvio que vamos a estar aquí. Bueno, le cuento que hace unos días, Jair se comunicó con nosotros para pedir ayuda porque dice que su hija adoptiva corre peligro al lado de su madre y quiere pelear por ella. El amor entre los padres y los hijos no solo se da de sangre. Algunos hombres alegremente reconocen que los hijos de sus parejas son como propios y hasta pueden amarlos más, inclusive. Y la unión y el amor entre ellos es bastante fuerte. Nuestro tema de hoy, entonces, se titula mi hija corre peligro al lado de su madre. Está fuerte, se lo voy advirtiendo. Bueno, le cuento. Jair reconoció legalmente a la hija de Pamela. ¿Quién es Pamela? Su expareja. Y ahora que se separaron, Pamela tiene una nueva pareja, pero él teme que la vida de la niña esté en peligro porque dice que la nena cuenta que a la mamá la golpean y hasta la encierran junto con la nena. Y ahora Jair obviamente quiere llevarse a vivir a esta nena con él. Vamos a conocer su historia. Siempre soñé con ser padre, por eso me junté con Pamela con la ilusión de formar una familia. Lamentablemente no se dio. Para mí, Saraida es mi hija y me duele ver que corre peligro al lado de su madre. Si Pamela quiere seguir su relación con un drogadicto, no me importa, pero a mi hija no la va a arriesgar. Bienvenido. Buenas tardes, Lucía. ¿Yair o Jair? Jair. Jair. Ok, es que está escrito con J. Jair, ok. A ver, Jair, cuéntanos, ¿tú cómo conoces a Pamela? Bueno, yo la conocí cuando teníamos 19 años. Ajá. ¿Ambos? Sí, ambos. Teníamos la misma edad. Yo la conocí en una fiesta. Ok. A través de una amiga me la presentó y pues ahí fue cuando nos conocimos. Yo empecé prácticamente a tratar con ella, pero Pamela ya tenía una adicción cuando yo la conocí. ¿De qué tipo? Alcohólica y un poco con la marihuana. ¿Tú nunca has estado en ese mundo? No, no, yo gracias a Dios no me llama la atención en ningún tipo de droga, ni siquiera tomo. Ella, me comentaron que ella ya está rehabilitada como tal. Sí, yo la ayudé, la verdad yo la ayudé. Qué padre. Cuando ella llegó a mi vida tenía sus problemas. Ajá. Yo obviamente yo la llevé a un grupo de alcohólicos anónimos. Ok. Yo la llevaba a las juntas, a sus reuniones, para que ella saliera adelante y formara una familia. ¿Contigo? Exactamente. Yo quería formar una familia con ella. Cuando obviamente empecé a hacer mi vida con ella, yo estaba muy ilusionado. Ajá. Estuve cinco años viviendo con ella. Desgraciadamente en esos cinco años no pudimos tener un bebé. No soy una blanca paloma, porque... ¿Por qué digo esto? Sí, me hizo mucho ruido. Antes de que continúes, yo estaba buscando el espacio para poder presentarte a mis especialistas esta tarde. Iván Benítez y Alonso Peña están con nosotros, abogado, psicoanalista, porque, bueno, requerimos de ese tipo de apoyos por si existe la posibilidad, en tu caso, por ejemplo, pedirle a Alonso que intervenga o interceda para que la nena pudiera vivir contigo, ¿no? Exactamente. Pero esto de la blanca paloma como que voló muy alto, se fue para donde yo no tengo la información. ¿Qué pasó contigo? Es que en los cinco años que vivimos juntos, yo le eché mucho la culpa a Pamela por no poder tener hijos. Yo incluso, la verdad, la llegué a agredir verbalmente y reconozco físicamente también. ¿Agredir verbalmente? ¿Por qué? Porque yo estaba desesperado. ¿Por tener un hijo? Por tener un hijo. ¿Y tú creíste que ya no podía tener hijos? Exactamente. ¿Y se supone que tú no puedes tener hijos? O sea, ¿tú ya constataste mediante pruebas químicas que tú sí no puedes tener hijos? Pues yo... ¿O es algo que te supones? Pues yo, después de que nos separamos, un amigo me comentó, oye, ¿por qué no te haces un examen? Pruebas, claro. Yo acudí a un laboratorio y efectivamente tengo el problema de que no puedo tener hijos. Me dijeron de un tratamiento, la verdad, no lo he querido tomar. ¿Por qué? Desidia, desidia, y porque... Pero sí es importante para ti. Pero es que ya tengo una niña, tengo mi niña. Ay, eso me gustó más que cualquier otra cosa que hayas podido decir. Porque, obviamente, la nena que procreó Pamela fue con otra persona, pero resulta que tú la registraste como tuya y, pues, tú eres el papá. Exactamente. Lleva tus apellidos, pero además tú la educaste, ¿no? Sí. Ah, qué lindo. Sí, yo conocí... Bueno, te explico un poco, porque vas a decir cómo salió la nena. Yo cuando me separé de ella, obviamente ella hizo su vida, nos separamos un año, yo hice mi vida, obviamente. En ese tiempo yo descubrí que yo no podía tener hijos, pero, obviamente, Pamela conoció a otra persona y tuvieron una niña. Yo, a través de su madre, porque seguí contacto con su mamá de Pamela, ella me platicó que ella huyó de esta persona porque él era una persona violenta. Yo, obviamente, contacto a Pamela porque dije, bueno, puede ser mi segunda oportunidad con ella. ¿Cuánto tiempo tenía... Sarai se llama, ¿verdad, la nena? Sí, Sarai. ¿Cuánto tiempo tenía ya Sarai? Dos meses. Ay, es una bebecina. Entonces, ¿qué dijiste? Yo contacto a Pamela y entonces yo adopto a la nena. Pues yo llegué con esta Pamela y yo le propuse, yo quiero que me des otra oportunidad, quiero registrar a esta niña, quiero que sea mi familia junto contigo. Esta Pamela, pues, aceptó y por eso la registramos. Yo, la niña es mi vida entera. ¿Y Pamela? Pues Pamela, ahorita ya no me interesa. ¿Ya no te interesa? No me interesa, sí la amo. Ajá. Pero desgraciadamente... Acá de ahí, la amas, pero no te interesa. Es que... Déjame hacer una pausita rapidísima porque yo también quiero saber, estoy intrigada, ¿qué sentiste cuando viste a esa bebé, su carita? O sea, ¿cuál fue la sensación que tuviste en tu primer encuentro con esa nena que hoy yo sé que es la luz de tus ojos? ¿Me lo platicas después de la pausa comercial? Claro. Este tipo de papás son los que necesitamos en el mundo entero. No importa si somos madres o padres de sangre, biológicos o no biológicos, yo creo que el corazón es lo que más cuenta y esa conexión como seres humanos, señores, la deberíamos de tener absolutamente todos. Yo voy a la pausa comercial y al regresar, obviamente vamos a conocer a Pamela, a quien hemos estado viendo en pantalla, asintiendo o negando las cosas que nos ha contado Yair, por supuesto. Y, bueno, yo quiero saber si ella va a permitir que se lleven a su hija. Regreso. ¿Tiene derecho un padre adoptivo a pelear la custodia de su hija porque su madre biológica la pone en peligro? Siempre que haya un riesgo para un menor, ya sea por cualquiera de los padres, sean biológicos o no. Yo creo que ahí lo primero es la seguridad del infante y obviamente con los derechos de infante que hay, por cuestión legal, yo diría que sí, es totalmente justo. Cuando están los hijos en peligro, sí, sí tiene el derecho. Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues, porque si él ha creado durante mucho tiempo, pues, tiene los mismos derechos, ¿no? Pues, el tema de hoy es mi hija corre peligro al lado de su madre y qué interesantes los sondeos porque sí como que el público tiene mucha idea, Alonso, pero no lo tiene demasiado claro. O sea, legalmente no está todo claro porque una cosa es que críes y otra cosa es que reconozcas, ¿no? Es correcto. Son cosas muy distintas. O sea, cuando ya tienes un documento legal, reconociste a la bebé y ya lleva tus apellidos, pero, o sea, han pasado como que muchas situaciones, entonces es cuando tienes más derechos. Así es. Lo puedes reconocer de palabra, pero lo acabas de decir tal cual. Si reconoces ante el registro civil al menor y te expide un documento, es tu hijo, con todos los derechos y obligaciones. Así es. Y, pues, es tu hija, es tu nena, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué sentiste, dime? Pues... Cuando la conociste, o sea, ¿cómo te la imaginabas? Siempre había querido tener un niño o niña. Ajá. O sea, ¿tenías predilección por algún sexo o no? No, 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 en verdad no. Yo cuando conocí a la niña, pues, ¿qué te digo, no? Me cambió la vida. Es como cuando un niño entra a una juguetería y ve aquel juguete que tanto deseaba. A mí me pasó lo mismo. Yo vi a la niña y me llenó de una alegría que no te puedes imaginar. ¿Te atrapó? Exactamente. Ver esa pequeña sonrisa, esos ojos. Es como... ver el mundo entero en una pequeña criatura. O sea, tu ilusión se convirtió en realidad. Exactamente. Qué padre. Cambió la vida. Ahora, ¿amas a Pamela? Sí, pero... Tú dijiste, o sea, es que dijiste, yo la amo, pero no quiero estar con ella. Sí, pero... O la quieres como madre de tu hija, pero... O la puedes amar como madre de tu hija, pero no precisamente como tu pareja, como tu compañera de vida. La amo por ser la madre de mi hija, porque aunque la demás gente diga, es que no lleva tu sangre, es que no es nada tuyo... ¿Te lo dicen? Sí. Sí. Hay gente cruel. Exactamente. Hay gente muy cruel. Pero a mí no me interesa. A mí no me interesa. Ajá. O sea, dejo a un lado los comentarios de la demás gente. Sí. Y yo, en mi corazón, es mi hija. La amo, como le decía, por ser la madre de mi hija, pero desgraciadamente, ya tener otra vez esa oportunidad con ella ya no se podría. ¿Por qué? Ella ya está muy negada en querer estar nuevamente conmigo. Bueno, ella de hecho tiene otra pareja ya, ¿no? Exactamente. Por eso yo vine aquí, por eso pido la ayuda, tanto del licenciado como del psicólogo, porque temo, temo, la verdad, por la vida de mi hija. Ni lo mande Dios. A ver, antes de que continúes, yo quiero hacer pasar a Pamela, porque efectivamente, Iván, aquí hay un rollo y un tema psicológico súper importante que hay que atacar a la voz de ya. A ver, adelante, Pamela. El que Yair haya registrado a mi hija no le da ningún derecho de querer venir a quitarmela. Él ni siquiera es su padre. ¿Cómo se le ocurre a mi madre apoyar a Yair para poder quitarme a mi hija? A la que tiene que apoyar es a mí. Yair perdió la oportunidad de estar conmigo y con mi hija. Él me despreció por no haberle dado un hijo. ¿Y ahora qué es lo que quiere? Bienvenida. Gracias, Rocío. Estás confundida. Estoy molesta, estoy muy enojada con Yair porque quiere quitarme a mi hija. Ni siquiera es su padre. Sí, es su papá. En su momento, él me causó muchos problemas, mucho daño. Ese es otro rollo y ese juego se lo juegan entre ustedes dos, pero a la niña, pues como que la ponen a un ladito porque la niña que tiene que ver aquí sí es su papá. Yo te pregunto, ¿cómo ha sido como papá Yair? Desde el día uno que lo enfrentaste o hiciste que se conociera con Sarai. Sarai se llama, ¿no? Sí. Él es muy buen padre. Hasta la fecha ha sido un responsable persona. Con mi hija no le falta nada. Al cien con ella. Ella lo reconoce. O sea, ¿qué más quiere? Pero él dice que mi pareja nueva es lo peor. Te pido que no te toques mucho el micro porque golpea, perdón. Él dice que mi pareja nueva nos maltrata, nos hace daño. ¿Y no es cierto? Eso es mentira. Claro que no. Claro que sí. No es mentira. Él nos trata bien, dice que mi hija corre peligro al lado de él. ¿Y tú dices que no? No. No es mentira, Rocío. Simplemente lo quiere cubrir. Ella no me interesa si está ya lavada de la cabeza por estar con este hombre. Yo lo que quiero es la seguridad de mi hija. Tú tuviste la oportunidad de estar con nosotros y él no la aprovechó. Pero tú fuiste la que me dijiste que ya no. Él ahorita está muy obsesionado con la niña. No, es que no es obsesión, es simplemente el amor que un padre le puede tener a un hijo y además, pues perdón, pero los hijos son para siempre. Y no es que sea obsesión, sino que tiene la niña que recibir ciertos cuidados, apoyos, ejemplos, amor, que ¿quién se lo van a dar? Sus papás. Y cuando uno de los padres incumple alguna de estas obligaciones, y obviamente ejemplos, pues es obvio que legalmente se tiene que hacer lo correcto y legalmente yo creo que él está haciendo lo correcto. A ver, cuéntanos. ¿Tu hija tiene cinco años? Sí. Ok. ¿La niña le ha contado a tu mamá, a su abuela, que tu nueva pareja las encierra, te golpea, las trata mal y pues que hasta ni de comer les deja? No. Te pregunto. Ah, no, es cierto. O sea que tu hija está mintiendo. Es que él no nos pega. A mi hija nunca le ha tocado. ¿A ti? No, tampoco. A ninguna de las dos. ¿La verdad? ¿Te cierra? No, claro que no. Nunca nos han cerrado. Él es el que inventa. Él es el que inventa. No, 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 no. A ver, nada más que quede bien clarito, Pamela, ¿sí? Las declaraciones que tenemos no vienen de Yair, vienen de tu hija y vienen de tu mamá. Mi mamá porque apoya a Yair, en vez de que me apoya a mí, apoya a él. ¿Y por qué será? Pues porque está mal. ¿Quién está mal? Mi mamá, porque me tiene que apoyar a mí en vez de que apoya a Yair. Entonces, tu hija está mal, tu mamá está mal, todo mundo está mal, menos tú. O sea, perdón, pero una madre es una madre. Y yo supongo que tú querrás lo mejor para tu hija. Sí. Uy, te vi como muy dudosa. Ahora, ¿tú crees que tu mamá... ¿Tú eres hija única? No, tengo un hermano de 33. ¿Y tú crees que tu mamá quiere lo peor para ti? Cuando yo estaba chiquita, Rocío, mi mamá siempre nos dejó con mi abuelita. Pero yo te hice otra pregunta. No te pregunté con quién te criaste, te pregunto. ¿Tú crees capaz a tu mamá, Ana, de desear o quererlo peor para ti? Pues en su momento mi mamá nunca se... nunca nos cuidó a mí y a mi hermano y hasta la fecha ahorita ya quiere venir y cuidarnos a mí y a mi nieta, a mi hija. Sigue sin contestarme, pero el punto es que tú quieres darme la vuelta y justificar y decir, ah, como mi mamá no hizo esto, entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo, aunque esté equivocado. Para mí siempre va a ser primero mi hija antes que nadie y... pero él está cerrado... ¿Antes que tu propia pareja actual? Sí. Déjame... Ah, ¿sí? Sí, yo prefiero a mi hija. ¿Serías capaz de dejar a tu nueva pareja actual con tal de quedarte con tu hija? Ah, eso me gustó mucho, pero déjenme hacer... No lo sé, pero sea mentira o no, Yair, adivina qué, estamos en un foro de televisión. ¿El tema le está gustando? Bueno, pues le cuento que Pamela dice que no está dispuesta a dejar a su hija con Yair. A ver. Ahora que Yair sabe que es el que no puede tener hijos, quiere aprovecharse de mí y quiere quitarme a mi hija, pero un papel no lo define en nada. Pues nadie dijo que no puede tener hijos, pero regresamos después de este consejito, no se vaya. ¿Válido que una mujer quiera quitarle los derechos como padre al hombre que le dio su apellido a su hijo? Yo digo que no, usted debe estar los dos juntos, viéndolas, cuidando las partes iguales de los dos. Pues sí, también es válido. ¿Por qué? Porque si no, este, hace su papel de papá, pues sí tiene derecho. No. ¿Por qué? Porque es su padre y el apellido cuenta mucho para el chamaco. Bueno, pues el apellido cuenta mucho para el chamaco y tiene derecho, no tiene derecho, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Adivina qué? Para esto es este programa, para esto es este formato. no sabemos, nos enteramos, nos informamos y sabemos qué caminos tenemos que llevar, ¿no? Ahora, Pam, como que estás, este, buscando excusas para quitarle a la niña o para quitarle, según tú, los derechos que Yair tiene sobre la niña de los dos. No, claro que no. ¿Segura? ¿Qué es eso de que es que ahora Yair, y lo escuchamos todos en el rompecorte, que Yair quiere quitarme a la niña porque él no puede tener hijos? Rocío, déjame contar de mi historia. Cuando yo vivía con él, él me pegaba, me humillaba, decía que yo no le servía como mujer. ¿Te pegaba o solamente...? Una vez llegó a golpearme, a decirme de cosas. Pero aclara tus ideas, estás diciendo que te estoy golpeando y le encontré mensajes de mujeres, fotos de mujeres en su celular. Decía que yo no podía atenderle a una familia, la cual él siempre ha soñado. Eso lo confesó él mismo y dijo que era su lado oscuro y que se arrepentía de ello. Yo lo reconozco. Pero sí, ya se separaron. Sí, pero ahora viene a decir que mi pareja actual le pega a mi hija, que es agresiva. No, señora. Es que yo no lo vengo a decir, Rocío. No, señora, a ver, nunca se habló de que se le pega a la niña. No. La niña le dijo a tu mamá, que es su abuela, que tu nueva pareja, que ni siquiera sé cómo se llama, fíjate nada más, o sea, ni siquiera me lo quise aprender porque dije, no entiendo este tipo de situación. Viene ya ir a reclamar a la niña, es en lo que me debo de concentrar, pero que tu nueva pareja, primero, es adicto. Tú eres exadicta. Ok, entonces, ahí ya hay un punto que debes de tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque eres una persona vulnerable. Y si bien, espero que estés limpia, mujer, no es un buen ejemplo que te hayas involucrado con una persona con adicciones, no solamente de alcohol, sino de otro tipo de sustancias. Una, dos, tu hija dijo, no, Jair, no nadie más, ni el vecino, nadie, tu hija dijo que te pega y tu hija dijo que las encierra a las dos. Eso es mentira, Rocío, mi hija exagera. Claro que no, ¿cómo la niña va a estar mentirosa? No, no es mentirosa, pero no me pega, no nos maltrata. Rocío, ¿estás de acuerdo que cómo sé si no ella misma también se drogue? O sea, tú estabas también enferma. le doy gracias, Rocío, le doy gracias a él porque la verdad sí me ayudó mucho. Eso a mí que me lo asegura. En mi pasado me ayudó mucho, mucho a salir de las drogas, del alcohol, pero él también me humillaba, me pegaba mucho. ¿Saliste ya de ahí? Sí, yo salí. ¿No ha recaído? No, ya no. ¿Puedo confiar en ti? Sí, claro, para nada. ¿Y tu nueva pareja tiene vicios? Sí. ¿Me dicen que se llama Armando? Armando. Ok. Tú en tu historia narras que tu pareja actual, Armando, es una persona violenta. ¿A qué le llamas entonces violencia? Porque digo, violencia para mí es que me impidan salir a la calle, violencia para mí es que me golpeen, violencia para... Bueno, violencia para mí siquiera es verbal, o sea, que me digan algo que me llera. eso es violencia psicológica, qué sé yo. Sí, pero no me pega, el que me pegaba era él. ¿A qué le llamas violencia? A que me pega. Claro que no. Claro que sí me pegaba. Estamos hablando de tu nueva pareja, no estamos hablando de Yair. Te estoy preguntando por tu nueva pareja. Además, la niña nos lo di, se lo dijo a su abuela. Solamente porque alza la voz, Rocio, mi hija piensa que se espanta y piensa que nos maltrata, pero nunca me ha tocado. ¿La has dejado solo alguna vez con Armando, a la niña? No. Nunca. Rocio, la niña cambió a partir de que ella se fue con ese hombre. ¿Cómo que cambió? La niña cambió. La niña, de una niña alegre, sonriente, empezó a ser tímida. La niña se empezó a orinar incluso en la cama. A ver, Iván, foco rojo, pero con torreta encendida, tengo emergencia, quítense que ahí les voy. Completamente. ¿Por qué quiere decir eso? Y eso no solamente para Yair y para Pamela, sino para cualquier padre que nos esté viendo, ¿no? En la psique de los niños, estas cosas entran de una manera muy directa, pero no tienen lenguaje para expresarlo. Cuando hay una situación traumática, la que sea y que habría que indagar y descubrir, esta conducta de orinarse de los niños representa una pérdida del control o un cambio muy drástico en algo o una situación traumática que no tiene el lenguaje para poderlo expresar. Entonces, el cuerpo hace la función de descontrolarse o de permitir el descontrol precisamente como una forma, como un signo que está alertando y que nos está diciendo algo desde el lenguaje simbólico de la niña, eso estará diciendo algo muy importante, que hay muchas posibilidades, no todas o ninguna positiva necesariamente y sí hay que tomar en cuenta esto como un síntoma. ¿Qué puede representar en un niño el cambio de carácter? A ver, de ser una niña extrovertida, dicharachera, abierta, sonriente, qué sé yo, de pronto, uf, me retraigo. ¿Qué representa? Pues que la niña no está podiendo tramitar algo de ese cambio tan abrupto y que efectivamente algo del ambiente no le está resultando habitual, es decir, que si anteriormente tenía en el contexto una situación amable, cálida, cariñosa, en este contexto puede estar cambiando eso. ¿De qué manera? Pues quizá en lo que dice Pamela, la niña se asusta por un comportamiento que no estaba habituada. Puede no ser el grito desgarrador o violento que se puede representar, pero para la niña es un cambio y se está reproduciendo, se está representando en este tipo de cambios o en este tipo de síntomas. Ok, ahora, sigo escuchando por acá, no te la voy a dar como si fuera un juguete o una galleta o una bicicleta, no, se trata de un ser humano y perdón por lo que te voy a decir, Pamela, porque no quiero sonar agresiva contigo, con nadie, pero no estás aquí para hacer lo que te dé la gana, sino estás aquí para cumplir la ley y si hay que luchar por los derechos de la niña, para eso estamos aquí. Ahora, ¿qué dice tu mamá a todo esto? Ella apoya a Yair. Yo la quiero conocer, producción. Mi hija no quiere entender que está en una relación destructiva, muy destructiva. yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en que mi nieta se vaya a vivir con Yair. Yo no entiendo, no logro entender por qué mi hija se busca parejas que la tratan mal, que la humillan, que la sobajan, que no la respetan. Ella necesita apoyo, apoyo y no permitir que la humille. Bienvenida, doña Ana. Gracias, buenas tardes. no entiende por qué su hija se involucra con parejas violentas. Sí, siempre. A ver, dígame una cosa, a ver, a lo mejor nos puede ayudar bastantito. ¿Soltara casada? Separada. Ok. Separada. ¿Vivió violencia en su matrimonio? Sí. ¿Sus hijos vieron esa violencia? Sí, sí la veían. ¿La vivieron? Es decir, ¿también los golpeaban? No, a ellos no. Yo llego ahorita preocupada por mi nieta, pero al escuchar a mi hija me pongo triste de escuchar el concepto en el que me tiene. ¿Por qué? Porque la escucho que dice que yo los abandonaba, que yo los dejaba, que nunca estaba con ellos. Ella nos pegaba cuando estaba muy chiquito porque mi papá nos la dejó. Exactamente, hija, tu papá me dejó. ¿Pero les pegaba? Justo cuando tú naciste, una nalgadita, algo, en algún momento. Eso es mentira, en algún momento. Mi abuelita siempre nos crió, siempre estuvo con nosotros. Pero yo tenía que trabajar, hija, entiéndeme tú a mí. Tenía que estar con nosotros, Rocío, ella se iba a las fiestas y nos dejaba con mi abuelita. Alguna vez, alguna vez me fui a una fiesta porque soy un ser humano, hija. Éramos mi hermano y yo siempre con mi abuelita, nos pegaba, se desquitaba conmigo y con mi hermano, siempre era lo mismo. Creo que aquí sí, siento mucha exageración en que los golpeaba. Si ni siquiera estaba contigo, hija, ¿cómo te voy a golpear? Pero cuando estabas en las noches... Y ok. Está peor. Sí, espérense. ¿Cómo? O sea, abandono. Pero abandono, yo trabajaba de lunes a viernes. O sea, yo tenía que trabajar. A ver, la quiero entender. De lunes a viernes trabajamos todos y aparte sábados y domingos también, la gran mayoría. Usted se asuntaba de la casa por trabajo, pero en el momento que tenía que estar con sus hijos, estaba con sus hijos. Es decir, les daba lo que decimos tiempo de calidad. O sea, cuando no estaba trabajando estaba con sus hijos. Pero, ¿los agredía físicamente? ¿O verbalmente? En algún momento, en algún momento, sí lo hice porque Pamela desde muy pequeña fue muy rebelde. Fue rebeldona. muy rebelde. Claro que como madre. Y después de haber pasado la situación que yo viví con mi pareja, yo no quería, yo no quería que mis hijos sufrieran. Oiga, ¿tiene tres hijos? Dos. Dos. Dos, dos, dos. O sea, Pamela y uno mayor. Sí, de 33. ¿A qué edad cayó Pamela en las drogas? Pamela, desde los 15 años se me salió de las manos porque si yo la dejaba al cuidado de la abuela cuando yo me iba a trabajar. Rocio ya se fue cuando yo tenía 15 años. ¿Cómo puede saber eso? Pero ¿a dónde me fui? Se fue con otro hombre. ¿Cómo puede saber eso? ¿Cómo puede echarnos la culpa, decir que me volví rebelde? Si ella se iba, en mis 15 años se fue. A ver. Me dejó sola. A ver. Doña Ana, parecen como dos historias, ¿no? Doña Ana, trabajaba y cuando regresaba a casa se ocupaba de sus hijos. Por supuesto. Y es real que a los 15 años que ella cayó en las drogas coincide con que usted los abandonó literal y se fue con otro hombre a hacer su vida olvidándose de sus hijos. Déjame hacer una pausita y yo regreso porque también hay público que necesitamos escuchar. Aquí, ¿quién es el más importante de la historia? Nuestros panelistas, por supuesto. Y usted que está en casa. Así que, Código QR, ¿qué opina usted acerca de esta historia o de este tipo de historias? ¿Cómo solucionaría usted un problema así? O puede ser que ya haya pasado por ahí y ¿qué hizo para lograr algo digno de admirarse y de compartirse? Los leo después de la pausa comercial. Ahí está, Código QR. ¿Qué pasa si se puede con tu nieto aunque no sea su padre biológico si corre peligro al lado de tu hija? Él demuestra que es responsable en todos los aspectos. Pues sí, antes que nada es la seguridad del niño, ¿no? Bueno, puede correr peligro, pero hay padrastros que son mejores que el papá. Por eso es que a mí no me gusta llamarlos padrastros o madrastras, porque realmente quieren a los hijos de sus respectivas parejas como si fueran propios y eso habla mucho del amor también que le tienen a su pareja y del amor que se tienen a sí mismos, ¿no? Lo que se siente por dentro se tiene que ver por fuera, ¿o no? Claro. A propósito de ver por fuera, ¿qué onda con que a los 15 años callan las drogas y que coincide con que usted se va con su nueva pareja y los abandona o está exagerando? No los abandono en su totalidad, sí tuve una pareja, no me voy de la casa, sí tenía mi novio, pues no, pero no, no que los abandonara. ¿Pero se fue a vivir con el novio? No, 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 no. Perdón que la interrumpa, perdón que la interrumpa, eso no es justificación. Exacto. Eso no es justificación. No, no es justificación, pero estoy tratando de entender el por qué no hay una buena relación entre madre e hija cuando además es la única hija, además del único hijo varón que tiene, ¿no? Yo no sé qué opinas de su hijo varón. Yo tuve una infancia difícil también, pero no por eso me voy a ir con una pareja que es así, yo lo único que quiero... Tú no fuiste, tú fuiste aquí, pero aquí lo importante, yo lo que quiero es a mi hija, no estás para saberlo, Rocío, pero ya tengo un mes, pero ya tengo un mes que no he visto a mi hija. Sí, yo en cada relación que ha tenido mi hija, yo me he encargado de la niña. Ajá. ¿Cuántas lleva? Si ella, este, tres, cuatro, no sé. Yo no sé lo crítico. Y la niña siempre está con usted. La niña está conmigo. ¿Y usted no quiere estar con la niña? Por supuesto que quiero estar con la niña. A mí me dijeron que no. Ahorita ya, bueno, soy una persona ya mayor, no tan mayor, pero bueno, no podría yo hacerme... Bueno, digamos que no estoy en esa postura de decir si me puedo hacer cargo en su totalidad de la niña y acudí a Yair, porque es la única persona a la que yo le agradezco muchísimas cosas, principalmente que haya ayudado a mi hija a salir de las drogas. O sea, yo amo a mi hija, por eso me sorprendió el escuchar en qué concepto me tiene. Yo la amo, nunca la dejé desamparada. ¿Se lo ha dicho? Y ahorita, a lo mejor ese ha sido mi error, que no se lo he dicho. ¿A lo mejor? Y sí, reconozco eso. Ella ha cometido muchos errores, Rocío. Pero ahorita el punto es mi nieta. Rocío, yo lo que te pido es que me ayudes a cambiarle los apellidos a mi hija. Pero a mí mi nieta me ha contado. Pero a ver, hija, es que yo quisiera que tú entiendas un poquito. A ver, por favor, eso no lo haría, ni lo voy a hacer, ni cuentes conmigo para nada y te voy a decir por qué. Por el profundo respeto que le tengo que le tengo a mi hija, que trascendió hace casi dos años, y quien fue adoptada por su papá, a quien reconoció hasta el final, hasta el último día. Y cuando de pronto le sugirieron a alguien que no quiero ni siquiera pensar que se cambiara los apellidos, ella lo que contestó fue algo precioso. Le dijo, ¿qué? De ninguna manera. Mi papá se llama José Luis Santiago Cuetos y yo en la vida me cambiaría los apellidos. Jamás. En honor a ella y a ese gran amor, jamás en la vida yo apoyaría una cosa semejante. Si la niña se quiere cambiar los apellidos ya grande, pues digo, ya es su decisión. ¿Quién me asegura que si a mí me pegaba, qué tal si cuando él encuentre otra persona así dice que me ama, está obsesionado, quiere que regrese con él, ¿qué tal si nos le pega? Pero hija, hablas de golpes y yo te he visto los moretones en los brazos, Rocío, le he visto los moretones a mi hija en los brazos porque la niña me cuenta que la persona con la que vive Armando le pega. Pues no, yo no he dicho que le peguen a la niña, a ti te pega y no lo vas a negar porque yo te he visto los brazos moretados. Es que nada más estás incluyendo ese hombre. Pamela, no te queremos atacar, todo lo contrario, ojalá que razones y sobre todo sea sincera contigo misma. Al final del día todos nos vamos a ir a nuestras respectivas casas y la que va a regresar con el verdugo eres tú, si es que lo tienes. No te pega pero tu mamá ha visto moretones, ¿de qué son los moretones? ¿te parece poco que una persona que te amó te haya sacado de un mundo que te pudo llevar a la muerte? Sí, pero... O sea, ¿tú crees que ese amor es insignificante? Rocío, pero él también me pegaba. ¿Usted cree que también? Pero ¿sabes que yo sería incapaz de tocar a la niña? Siempre tienes que buscar parejas que te agredan, que te humillen. La niña es un mundo. Frontal te lo voy a hacer. Pregunta frontal. ¿A quién quieres castigar? ¿A tu hija quitándole a su papá? ¿O es una especie de masoquismo el que quieres vivir porque tú crees que el amor es maltrato? No, Rocío, porque yo soy capaz... Yo por mi hija soy capaz de todo. Yo amo a mi hija y yo no quiero que viva lo que yo viví. Pero la niña va a estar mejor conmigo. Cuando estaba adolescente y que no viví con mi papá, no viví con mi mamá. Le doy gracias a mi abuelita que siempre me crió y yo no dejaría que mi hija pasara por la niña. Por lo mismo. Me parece muy bien y me gustó. Mi hija... Entonces te quiero preguntar algo. Siento que los niños siempre van a estar mejor con las mamás y yo por mi hija dejo a mi pared. Sí, pero si corren peligro, ojalá. Porque si no es algo bueno para ti, ojalá. Sí, siempre estarán mejor con la mamá e inclusive te lo dice un juez, pero a veces los papás son mucho mejores que las mamás. Pregunto entonces, Pamela, tú quieres lo mejor para tu hija y estás dispuesta a hacer absolutamente todo por ella y no quieres de ninguna manera que viva lo que ustedes vivieron con... ¿Qué onda con tu papá? Nos abandonó y mi mamá... Entonces, ¿por qué no dejas que tu hija vea a su papá que sí la ama, que sí le ha dado sus apellidos y que quiere verla desde hace un mes porque tú le has negado que la vea? ¿Por qué le mete ideas? ¿Por qué no dejas que lo pienses? A ver, Pamela, no conozco a tu hija, pero creo que tiene la suficiente inteligencia como para que no se deje meter ideas, como para que no esté diciendo mentiras, pero sí tiene señales sumamente importantes que a mí y a Iván, supongo, y a mucha gente de público, o sea, nos puso los ojos de plato. Tu hija no controla esfínteres, que quiere decir se orina. Y que ya lo hacía. Regresó a como si volviera a empezar. Muestra un carácter distinto, retraído, es inhibida, le cuenta a su abuelita cosas que sí están sucediendo y entonces ¿por qué tú no quieres, no solamente que no conviva con el papá, sino quieres que yo te compre el cuento de que ella está mintiendo? Déjame hacer una pausa. Los hijos son nuestros maestros, Pamela. Y en verdad, esa niña debe estar desesperada y yo creo que en su cabecita debe decir ¿cómo rescato a mi mamá? ¿Cierto? No hemos parado de platicar acerca de y comentar, por supuesto, acerca de la situación que vive la nena porque recién nos enteramos que la nena, además de tener un mes de no ver al papá, tampoco ve a la abuela, que no convive con la abuela. Según las propias palabras de doña Ana, puede ser o asegura que es para que la niña ya nos le vaya a usted a contar lo que se vive en la casa Pamela y su nueva pareja. Así es. ¿Cierto? Ahora, tiene usted toda la razón, o sea, ¿quién es la más perjudicada? Por supuesto que la niña. O sea, la niña ya está manifestando cosas y conductas que están totalmente fuera de lo normal y que sí tiene que ser, por supuesto, un foco rojo importante para todos los papás o tíos, inclusive, o sea, no tenemos que ser papás. Si vemos que un niño se está comportando de manera extraña, pues algo está pasando, algo está sucediendo y hay que inmediatamente meter las manos, Es que es como te digo, Rocío, a mí... Pero yo no dejaría que le hicieran nada a mi hija. ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Yo tengo un mes que no la he visto y como te comentaba, a mí que me asegura que mi hija está bien. Ya ni siquiera me ha pasado llamadas. ¿Qué es su derecho? Ahora, quien también se está manifestando y fuerte es el público. A ver, redes sociales, Jepo Biones, por supuesto, haría todo lo posible por poner a salvo a mi hija o hijo, sea o no biológico, lo primordial es el pequeño y más sabiendo que está cerca de alguien que no anda en buenos pasos, en drogas y malos tratos. Aparte, dudo que una niña de su edad mienta, como dice la propia madre, ella que se vaya con quien quiera, pero que ponga a la niña a salvo. Romex THM, pobre niña, ¿qué culpa tiene de...? No tiene culpa de nada, no tiene por qué vivir una vida así. Realmente, ahí la mamá es la culpable por arriesgar tanto a la niña. Dios no lo quiera, un día el hombre, ay no, ni se te ocurra, pero sí es cierto, bien drogado pueda abusar de la niña, ni Dios lo permita. Es mejor tomar cartas en el asunto antes que pasen consecuencias o problemas más graves. Ojalá todo se mejore. El lunes rojas López, yo creo, es mejor que el papá se la quede. Quién sabe qué tipo sea el novio de la mamá, que sufra la pobre y que mejor vea el bienestar de su hija. Saludos desde Mérida, Yucatán. Un beso. Uy, qué ganas de ir a Mérida, por Dios. Seguimos recibiendo, por supuesto, sus mensajes. Yo quiero alguna participación de Iván y de Alonso hasta aquí, de lo que hemos visto. Bueno, tú traes mucho, ¿no, Iván? Sí. Hay tanto que decir de tantas posiciones que se están observando, pero lo primero que sí quiero comentar es lo que tú señalabas, cuando los papás, todos los papás, desde lo interno y hacia afuera, dicen, yo quiero lo mejor para mis hijos. Y qué cuestionable es cuando estamos viendo que precisamente algo de lo que estoy haciendo no se permite ver cómo es ni cómo está sucediendo y que no concuerda con el querer lo mejor para los hijos. Claro. Pamela, cuando tú estás restringiendo que tu hija tenga convivencia con quien creció, con quien tiene un vínculo, y se está bloqueando o se está desgarrando precisamente por una voluntad tuya, sí, porque hiciste una vida distinta quizá, pero también se tiene que tomar en cuenta esta pérdida que está viviendo la niña, tanto con el papá como con la abuela, que evidentemente también ahí pueden estar siendo representados estos síntomas por lo que está viviendo a la hora de sentir que está perdiendo o que está en una pérdida, en un duelo, vamos a llamarlo así para que se entienda mejor, y que eso es precisamente lo que le estás proporcionando, la incapacidad para elaborar qué está pasando, y lo está viviendo como una pérdida diagonal duelo, y también esta parte interesante de saber qué pasa contigo con estas elecciones de pareja, tu mamá señala algo muy importante que a lo mejor tú desacreditas porque te sientes atacada, pero es muy importante, tu patrón de parejas es este, parejas violentas, parejas que tienen problemas incluso con las adicciones y que tú has pasado por ahí, entonces me parece que debes voltear a ver qué está dictando esta conducta como bien señalaba Rocío hace un momento, a quién incluso estás castigando con esto, qué está queriendo decir el que tú vayas y te vincules con personas con estas características, creo que es un punto muy importante a cuestionarte como adulto, precisamente porque desde esta posición de adulto estás señalando lo que tu madre no hizo, o lo que hizo. Quiero hacer pasar a Elsa antes de ir al consejo porque también quiero escuchar qué nos tiene que decir Alonso como abogado, porque así como hay derechos hay obligaciones y uno de los derechos del papá es ver a su hija y tiene un mes que no la ve, adelante Elsa. No me parece que mi hijo quiera hacerse responsable de una niña que ni siquiera lleva nuestra sangre, biológicamente no es de él. Mi hijo con un tratamiento muy bien podría tener sus propios hijos y tener la familia que él siempre soñó. Si la niña está sufriendo maltrato pues ese no es problema de mi hijo, que la vea su mamá. Bienvenida Elsa. Bueno y para acá le pregunto si quiere a su hija, si quiere a su nieta, no es su nieta, ¿no? No, yo no entiendo cómo mi hijo se quiere hacer responsable de una niña que ni siquiera lleva nuestra sangre. Doña Elsa, nada más le aclaro, no entiende cómo su hijo quiere hacerse responsable. ¿Se lo explico rápido? Porque es su papá. Es que no es su papá porque no lleva nuestra sangre. Él a final de cuentas se gasta el dinero en cosas que no debería, no es su carga. Ella la tiene que cuidar. Doña Elsa, ¿cuántos hijos tiene? Yo tuve dos nada más. ¿Y su carga cómo anda? Pues son de, sí son mis hijos y es de su papá. O sea que para usted un hijo es una carga. Cuando no es de nuestra sangre, sí. Porque entonces ese dinero, mi hijo todavía está en muy buena edad y ese dinero que está usando para la niña que no es nuestra nieta, que no es su hija, se debe de tratarse ahora con la ciencia y procrear sus propios hijos y con otra buena mujer. ¿Se lo puedo contestar sin que él diga nada? ¿Cuántos años tiene su hijo? 30. ¿Y usted? Yo tengo 50 años. Pues bastante grandecito para que decida lo que quiera hacer con su vida. Pero de todas maneras. Espérame un minutito, espérame tantito. Ahora, te pregunto, ¿qué pasaría si un día, no te lo deseo, ojalá que nunca pase, te sucede algo a ti o recaes en las drogas? ¿Con quién crees que se iría tu hija? Déjame ir a un consejito porque Alonso te lo va a explicar perfectamente bien. por algo existen leyes y las leyes se tienen que respetar. Mi hija corre peligro al lado de su madre. Es nuestro tema. Y yo antes de ir con Alonso, pues quiero retomar la pregunta que dejé antes de irme al consejo. Pamela, ¿qué pasaría si en algún momento tú llegas a faltarle a la niña? ¿O, espero que no, recaes en tus adicciones? Yo estoy casi segura de que ya ha recaído por esa obsesión que tiene con Armando. Yo espero que no, pero ¿qué pasaría? ¿Con quién se quedaría la nena? Con mi prima. ¿Eso? ¿Eso decidido por quién? Pues por mí, por sus padrinos, porque yo no se la dejaría a mi mamá. ¿Por qué no? Porque dice que ella es persona grande, a veces no la quiere cuidar. Me quedé con la boca abierta. A veces no la quiere cuidar. Ok, a ver, a ver, no quiere cuidarla. Señores, ni nos desgastemos. ¿Con quién tendría que quedar, Alonso, esa nena? Voy a explicarlo súper breve. La niña viene de papá y mamá, el papá que la desconoció. Yair, que la reconoció a los dos meses. Cuatro años, diez meses, que ha ejercido la paternidad responsable. Al cien, ¿eh? Al cien. Que con apoyo de Pamela, voluntariamente alía al registro civil, le dio todos los derechos y obligaciones de un padre biológico. Después de ti, está Yair. Ahora, ¿qué pasa? En el entorno del niño, tú integraste a una persona desconocida para ella. Se droga, es violento, acabas de alterar su entorno social y en consecuencia su libre y sano desarrollo. Si él solicita las convivencias, se las dan. Si él, en base al riesgo fundado que genera esta persona y la omisión de cuidado que tú estás haciendo al no alejarlo del entorno social de la menor, entonces el juez va a solicitar que se presente a la niña. Tiene cinco años, ya habla, va a estar acompañada de una persona del DIF y de trabajo social y la niña en una serie de preguntas va a decir que tiene miedo, que tu pareja es agresivo, que se drogan y en ese cambio de circunstancias que lo dañan porque los derechos de los niños están por arriba de cualquier ley, entonces, en segundo lugar, después de la madre, está el padre. La guardia y custodia quedaría en favor de Yair y tu mamá o la mamá de Yair pueden ejercer derecho de convivencias cuando ellas quieran. Así que, sí le podría corresponder a Yair poder estar con la niña en resumidas cuentas. Una mujer drogada, alcohólica y así como... Mira sus palabras, a ver, doña Elsa, doña Elsa, doña Elsa, no venimos a insultar, manejémonos con respeto y no es pregunta, la decisión es de su hijo. Escúchate bien, escúchate bien, ¿qué tiene que ver ella con la niña? La niña está libre de todo pecado. Pero bueno, ahora, además de todo lo que explicó Alonso que le podrían preguntar a la niña, Iván, ¿existen otro tipo de exámenes que son dibujitos, psicológicos? Sí, hay una serie de test proyectivos que van a arrojar la verdad y la parte inconsciente de la niña y la consciente también en tanto que no hay lenguaje todavía o no hay un lenguaje tan desarrollado. Los dibujos, las pruebas nos van a arrojar lo que está verdaderamente viviendo esta pequeña y a partir de ahí se tomará una decisión también respecto a la salud, mental del ambiente en el que se encuentra Pamela y ahí puede ser donde quizás no salga tan favorable la situación. Pónganse de acuerdo, señores. Yo vine aquí para que me ayudara a que le quite los apellidos de él. Si no se puede, lamentablemente yo no puedo estar aquí. y aparte... Mira esa forma infantil. Si se quede esa forma, si se quede de su mamá nada más. Yo me la puedo quedar. Cuéntate a nosotros y nos seguimos un rato más en el deforo que todo lo bueno te siga, te abraza y permanezca contigo. a favor de la verdad y la justicia siempre.